En el capítulo anterior, nuestros participantes se enfrentaron a una prueba muy dura físicamente. Hubo quejas, golpes y polémica. Al final, el equipo de los lobos resultó ser el ganador incluso después de varias sanciones, llevándose los 600 puntos y el primer lugar en la tabla. Seguidos por los pingüinos con 500 puntos, los unicornios con 400, koalas y delfines empataron así que los dos tienen 300 puntos y en último lugar los tigres con 100 puntos. ¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda prueba de este Summer Camp 2023. Me encuentro junto a mi compañero Panda que estamos listos para enfrentar esta prueba. Esta prueba el día de hoy es una prueba de agua. Es la primera que tenemos en el Summer Camp y creo que va a estar muy divertida. La verdad es que yo veo a los competidores preparados. Esto es una carrera de kayaks. ¡Ay, Diosito! ¿Cayaks? No. Esto se va a poner bueno. Vamos a explicar las reglas de este juego. Bienvenidos a la carrera de kayaks. Esta prueba está dividida en dos fases. En la primera nuestros equipos se enfrentarán en tres carreras separadas compitiendo dos equipos en cada una. En la segunda fase los equipos que hayan perdido se enfrentarán en una carrera triple para definir el cuarto, quinto y sexto lugar. Mientras tanto los equipos que ganaron se enfrentarán en la carrera final para definir el primero, segundo y tercer lugar. Equipos, reúnanse acá, por favor. ¿Están listos para decidir su suerte? ¡Sí! El equipo ganador de la prueba de ayer, o sea, los lobos van a tener el derecho de pasar primero a la ruleta para decidir contra qué equipo se van a enfrentar. Necesito un representante de los lobos, por favor, que venga a girar la ruleta para ver contra qué equipo se enfrentan. Yo tiene el uniforme. Aquí está como bandera. Tienes que ondear la bandera entonces. Y es bandera eso, así, ¡eh, lodo! Y yo, gracias por meterme las bocas. Amo muchísimo que se hayan esforzado tanto los chicos en hacer uniformes tan increíbles. Están espectaculares los colores, me siento identificada, me realza mi piel. Compren, 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 disponibles en escabeche. ¡Escabeche Store! ¿Intenta girarla? Ok, ya la giró. Vamos a ver contra quién le toca. Y el equipo con el que va a competir, lobos, eres tú. ¡Koala! ¡Koala! Lobos contra koalas van a participar en este reto de eliminación directa. Muchas gracias, nena. Por favor, puedes pasar con tu equipo. Se viene la venganza, pa. Lo Antrax me ha hecho comentarios así como de, vas en primer lugar, pero recuerda que la caída es más dura. Y yo, uy, tranquilo, viejo. Bueno, el siguiente equipo, el que ocupa el segundo lugar en la tabla, son los pingüinos. Entonces, por favor, representante de pingüinos, la persona que no vaya a pasar a la prueba. ¡Puede siete, vamos! Puedes. ¡Venga! ¡Venga! Fer, ¿estás lista? Gira la ruleta, por favor. Y el equipo de los pingüinos rival es... ¡Que nos toque, que nos toque! ¡Eres tú! ¡Unicornios! Pingüinos contra unicornios se van a enfrentar en esta prueba. Por ende, los delfines y los tigres se van a enfrentar. ¡Let's go! Soy un delfín, o sea, es nuestro hábitat natural. Nos va a ir súper bien. Sé que vamos a ganar esta prueba. Tenemos nuestra primera prueba lista. Hay rivalidad ya entre los equipos, entonces creo que lo van a llevar al límite. ¿Te parece si se preparan los primeros dos participantes de cada equipo? Me gusta la idea, me gusta la idea y que vengan los primeros participantes. ¡Venga! ¡Buenas, buenas, Koalas! ¿Cómo están? Bien, bien, enfiestados. Pero cuénteme, ¿cuál va a ser su estrategia de hoy? Esa cosa no se dice en voz alta, ¿cómo así? Banda, ¿quieres que revelemos nuestros secretos? Sí, quiero que revelen esos secretos. Vamos primero Lulú y yo, porque Lulú tiene experiencia con el kayak. Es campeona olímpica, de hecho, de Colombia. ¿En serio? No creo. En el juvenil de Remo, no es cierto. Y después va nuestro queridísimo Antrax con nuestra queridísima Rebeca, los piratas de Veracruz. Yo con Antrax ya he sido equipo en otros proyectos, entonces ya conozco su manera de jugar. Me gusta que es competitivo, creo que podemos hacer un buen equilibrio. Nuestro plan es asegurar llegar a la final y después darlo todo en la final y lograr el mejor puesto. Queremos recuperar puntos porque sabemos que vamos en cuarto. Emocionados, entusiasmados, con toda la actitud, ya tenemos cafeína en el cuerpo. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Tiemble en koalas! ¡El campeonato! ¡Tiemble! ¡Lobos del tono! Esta prueba es nuestra. Milos es de Cancún y yo tengo experiencia en Remo. Vamos por ese primer lugar. Vale, estoy aquí con los primeros participantes. El equipo de los lobos que mandaron a Milos. Y acá está María. Ok, chicos, ustedes son el equipo que va a la cabeza. A ver, no sé si ustedes creen que vayan a ganar esta prueba contra los koalas. Pues mira, creo que lo importante es hacerlo lo mejor que podamos. Sabemos que va a haber pruebas más difíciles que otras, entonces intentar agarrar buena ventaja. Y sobre todo, divertirnos. No, no es cierto, no nos vamos a divertir, nos vamos a ganar. Milo tiene todo el potencial del mundo. He puesto mi vida a Milo. Mi amiga María también. Son los mejores de mi grupo y son los que tienen que estar en la delantera para agarrar ese puesto. Les están poniendo en este momento la protección necesaria. El capitán viene a hacer la primera prueba. Hay que demostrar con hechos. Ok, ¿estás emocionada? ¿Estás confiada en este equipo? Estamos confiados. La verdad, yo he hecho esto varias veces, entonces creo que tengo fe a los koalas. Siento que le va a ir muy bien a mi equipo, pues le di bastante seguridad. Y pues lo único que puede hacer uno, pues del otro lado, es darle toda la confianza. Y darle toda la porra posible, pues a ellos. Ok, chicos, les deseo la suerte, por favor. Regresen sanos y salvos. Los quiero mucho y los espero acá con un suerito, unas agüitas. Una agüita. ¡Órale! Estamos listos, la competencia se pone fuerte. Se están preparando y los dejo con ellos. Vamos a ir como probando. Derecha, exacto. Muy bien, me siento cómodo, ¿eh? Me siento preparada. Yo también me siento muy listo. Me siento muy listo. Siento que Lulu y yo vamos a ser un gran equipo. Chicos, si les está gustando el Summer Camp, por favor, suscríbanse, denle like. Y obviamente, compartanlo con todos sus amigos, porque de verdad son experiencias únicas. Ok, estamos listos para iniciar esta prueba. Chocala, perdón amor. Vamos, chiquis. Ya están. Vamos, chiquis. Están en posición, están listos para iniciar. A ver, panda, por favor, necesito que me des tu predicción de esta carrera. Uy, yo creo que los cobalas la van a dar toda. Me habían comentado que Lulu era experta en el calle. Sí, a mí también me dijeron. O sea que no se andaban con rodeos, le dijeron a todos. Sí, pero es pura mentira. Venga, suerte. Suerte. Good luck. Re venchido. Listo, tres, dos, uno, vamos. Derecha, izquierda, Lujo. Con toda la mitad de la pala. Eso. Ya empezó, ya empezó. Empezaron. Venga, venga. Venga, chiquis. ¡Va rápido! ¡Dale, Lujo! ¡Dale! Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, derecha, derecha. ¡Vamos, Milo! ¡Vale! ¡Vale, derecha, doble, derecha! ¡Doble, derecha! Están Lobos ganando. Va Milos ahí dándola toda. Mira, nosotros vamos coordinados, coordinados. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Que pierdan los lobos! Sentimos euforia de los equipos que están acá. Los equipos la están rompiendo. Yo estoy con la boca abierta nada más de ver qué están haciendo. Aquí me estoy dando cuenta que las olas le juegan feo porque obviamente vienen en esta dirección. Exacto, tienen que ponerle más fuerza a la prueba. Sí, mira, Lulú y Brian se quedaron atrás. ¡Dale, Brian! ¡Dale, agarramos! ¡Rápido! ¡Rápido, dale! Derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, con todo, con todo, con todo. Izquierda, derecha, izquierda, 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 izquierda. ¡No, no, 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 izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡Lo dejaste, lo dejaste! ¿Ya no? Ahora sí ya ganaron. ¿Cuántas veces te pedí una, miro? ¡Era sí, miro! ¡Ganamos! Remó mejor de lo que esperaba. Dije, pues, Chilango, chance ahí no hay mucho mar. No creo que sepa remar, pero no hombre, íbamos así, pero ganamos al final del día. Quedó más que claro lo que acaba de suceder, el equipo de los lobos acaba de ganar esta primera prueba. ¡Lobos! 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 Yo sí le voy, le voy a los lobos, yo sí le voy, le voy a los lobos. ¡Dios mío! Ya se vio quién es la competencia fuerte hizo. Los lobos están tan duros, cuidado con los lobos. No manches, los lobos están fuertísimos, o sea, mal plan. Ayer fueron los primeros y ahorita ya los lobos tienen mucha ventana. Felicidades, se ve que lo hicieron muy bien. Pero se están poniendo arriba. Se están poniendo arriba en el marcador y eso es peligroso. Hay que concentrarnos en el que viene. Concentrados, concentrados. El equipo de los lobos, ¿qué tal está? ¿Estuvo pesado? Sí, estuvo pesadón, se siente más en el bíceps, ya me siento acá. No, pero bien, bien. Te ves lobísimo. Bueno, abollaron al equipo de los koalas. Ok, chicos, pasan a la siguiente ronda. El peor resultado ya que pueden conseguir es un tercero, pero vayan por el primero. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! La verdad es que fue una buena victoria. Chicos, estamos aquí con los competidores del equipo de los koalas. Fue una prueba que no tenía que ser de esa manera. Sí, exacto. Ya estábamos demasiado cansados cuando nos tocaba remar, pero bueno, nos coordinamos bien. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué es lo importante? Iban muy parejos al inicio, tengo que decirles, pero claro, me imagino que ir remando tanto se fueron desinflando. Sí, ya al final ya como que también vimos que la victoria estaba ya muy cantada. Ya no quisimos hacer el esfuerzo por alcanzar al primer lugar. Entonces, Panda. Yo solamente quiero decir que ustedes tienen un gran lema. Koalas en las buenas y en las malas. Claro que sí, seguimos en las malas, chicos. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias, equipo. Bien hecho, bien hecho los dos. Vamos con la siguiente prueba que es el equipo de los pingüinos contra los unicornios. ¿Cuál va a ser su estrategia? Vamos a mandar a la mejor pareja en la primera para asegurar el top 3. Y de ahí a los también muy buenos. Pingüinos, les recuerdo que quedan de segundo lugar. Espero que mejoren eso y lo lleven al primero. Claro y sí. Pues la estrategia es estar muy coordinados. No queremos ir tan rápido, pero queremos ir así sincronizados, seguros. La coordinación para esto va a ser todo. A ver, lo que estamos diciendo es que es mejor llegar que caernos. Porque si alguien más se cae por querer ir rápido, ahí va a perder puntos. Pues a ver, yo la verdad simplemente les estaba mandando la mejor energía porque yo sabía que esa prueba iba a estar difícil. Ya tenemos aquí a nuestros siguientes participantes del equipo de los pingüinos. Vino Chío y el hombre que va a participar del equipo de los pingüinos es Patricio. Supongo que ustedes tienen su estrategia, ustedes tienen lo que va a hacer. Y del equipo de los unicornios tenemos aquí a Vane y a Candrés. Fueron los seleccionados para la primera ronda. Estoy un poco nerviosa, pero... No, estoy bien. Gracias. La verdad es que Pato ya ha practicado esto antes, entonces sí nos intimida, pero no nos vamos a dejar. Suerte, suerte Vane. Dale con todo. Este es tu momento de sacar esa fuerza que tienes dentro. No estoy buena con los kayaks. Estaba muy asustada y terminé peor de asustada. Mejor que uno, dos, decir derecha, izquierda por favor. Ok. Vamos a empezar con la derecha. 3, 2, 1, vamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Listo, empezó nuestra segunda prueba. Pingüinos contra unicornios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, unicornios! Se ve que vienen duros. Se ve que vienen duros. Hagamos algo. Yo le voy a los pingüinos. Si los pingüinos logran ganar, todo el mundo se tiene que suscribir a este canal. Y si no... También. También. Sí, sí. ¡Vamos, unicornios! ¡Vamos, unicornios! Si pueden, a la derecha, derecha. ¡Vamos, vamamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No nos16, bebé. No nos16, bebé. ¿Este es pingüino? Sí, este es pingüino No, ya tienen la delantera, mira, ve, todo el mundo se tiene que suscribir ¡Vamos, vamos! ¡Esos pingüinos son los mejores! Siguierda, derecha Siguierda, derecha, ya, izquierda, derecha, vamos, vamos, izquierda, derecha ¡Está bien sentado! Mucha fuerza ¡Vamos, equipo! Yo sabía, la estrategia funcionó Mandar a los más fuertes de primero Y ahora aseguramos un puesto en la final Contra un gimnasio y una bailarina estuvo horrible Me pusieron al peor contra el encante Siento que pingüinos es un equipo muy fuerte Que me da un poquito de miedo Pero, pues nada, igual perdimos ¡Recibimos a los unicornios! ¡Venga, unicornios! ¡Lo hicieron muy bien, chicos! ¡Se dio todo! Lo hicieron como unos cracks ¿Qué pasó? La verdad es que la María es una sorpresa Porque uno cuando está planeando la estrategia No toma en cuenta la fuerza de las olas Entonces tratábamos de compensar Tipo nos íbamos para un lado Y decíamos derecha, derecha, no izquierda Pero... No velocidad mucho ¿Está cansado, Van? Sí, no, mi brazo está nada Van a doler el resto de los días Sí, me dolió mucho Y yo estaba así que ya, por favor, Dios mío Ya, Cristo Pero chicos, lo hicieron muy bien Muy pocos se atreven a pasar primero Todavía vamos por ese... ¿Qué les parece? ¿Cuarto lugar? Sí Cuarto lugar Se puede, se puede Lo mejor de todo Vamos a ver lo mejor siempre Sabíamos que íbamos a perder Pato ya nos había explicado que lo había hecho antes Entonces dijimos vamos por ese cuarto lugar Chicos, muchas felicidades Pasan a la siguiente ronda Lo hicieron increíble Nos vemos en la siguiente ronda Bueno, chicos, vayan a refrescarse, por favor Y vamos con los que siguen Pero qué, este equipo está incompleto ¿Por qué? No, no sabemos Estaba en el baño Y no ha regresado La estamos esperando La estamos esperando Pero entonces ¿Van a tener que participar los cuatro? ¿Están nerviosas? No, no, no Preparados, preparados para todo lo que venga Aquí estamos positivos Estoy muy preocupada por mi equipo Porque anoche nos fuimos de baile Y literal el único team que estaba completo ayer en la discoteca Era Team Tigres Y hoy amanecimos con una integrante Así que va a ser muy difícil ganar Pero no pierdo la fe ¿Cuál es la estrategia? Pues de niña Esta es buena en el kayak Así que ella va primero Lo va a dar todo Y chicos, el más fuerte del equipo Entonces vamos a poner primero a ellos dos Yo estoy súper seguro Que vamos a ganar esto Porque siento la confianza O sea, yo cuando siento algo Es porque va a pasar Tenemos ya aquí listos A nuestros siguientes participantes Chicos, ¿cómo están? Bien, bien, muy emocionados Motivados Motivados Supongo que tienen una estrategia Tengan en cuenta la marea Porque a muchos les jugó en contra como a los unicornios Entonces, suerte a los dos y que gane el mejor Exacto Venga Muchas gracias, éxito para los dos equipos Venga Le tengo un poco de fe a los delfines, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque van en el agua Eso fue mi imitación del sonido de un delfín Yo lo hago mejor, mira Oh, ¿lo hizo en qué? ¿Cómo le salió? En edición, se arregla Ah, lo pusieron en edición Con razón no lo escuché aquí Vamos a prepararnos porque nuestros integrantes ya están listos Bueno, yo soy el delfín que no sabe nadar Y por eso creo que esta prueba no es para mí Tres, dos, uno, ¡vamos! Ok, empezó la siguiente prueba El equipo de los delfines contra los tigres Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda No, los delfines, ¿a dónde van? ¿A dónde van los delfines? Derecha, derecha Derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda Le estamos haciendo para el lado correcto Y no, o sea, no sé qué hacer Porque nunca he hecho kayak en mi vida Del lado izquierdo, otro lado Izquierda, acá Derecha, derecha, derecha Dale, 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 dale Hasta allá, a huevo A huevo, enderecense Dale, fuerte Derecha, cinco Derecha, izquierda Derecha, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda Dale, con fuerza Con fuerza Con fuerza No, 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 no Delfines Ya van bien Ya van bien Lígan, sigan No pueden Todavía se puede No se me gano la emoción Y yo Vamos, delfines Y creo que Braña Fue todo No, ese nuestro equipo Y yo Vamos, tigres Entonces Derecha Derecha Se le honora la hazaña, chicos Muy bien, los tigres Reafirmaron que son, pues digamos Los que merecen estar en la siguiente ronda No lo puedo creer No sé si somos muy buenos O el otro equipo no fue tan habilidoso Pero ganamos Tigres Eso Obviamente perdimos Estamos tristes Pero los ánimos siguen acá En un punto iban muy bien También siento que el lado donde les tocó De repente una ola se los llevó Y la marea, la corriente de ese lado Como ahí pega en la arena También es una desventa Y también como que en el momento que se los llevó Se descontrolaron Los vi muy nerviosos Y ahí como que perdieron la coordinación Es que yo no, no, no puedo creer O sea, Denise me dijo que ella siempre está en el kayak Estamos ya con los participantes Están bajando de sus kayaks Veo caras largas Veo caras cansadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué falló? Güey, no sé Estamos Y gritando derecha, izquierda Derecha, izquierda Pero no sé qué pasó Creo que tal vez no contemplaron Que la marea estuviera tan fuerte Como que les jugó en contra Siento que nos pegamos mucho para la orilla Entonces eso hizo que Claro Pero bueno, chicos Vamos por ese cuarto lugar Sí, y aunque perdamos Delfín hasta el fin Eso Venga, venga, chicos Y ahora vienen Nuestros ganadores de esta prueba Oh my God La Mariana Y el Armando Fue dificilísimo Tenemos los dos las manos temblando Miren Vean esto Y los logramos No lo puedo creer Tigre remontando Estamos listos para la prueba Que va a ser por el sexto Quinto Y cuarto lugar El equipo de los koalas La llamó como la carrera de los perdedores A mí no me gustaría llamarla así ¿Por qué la carrera de los perdedores? No hay otra forma de llamarlo Somos perdedores Y es una final Pero perdedores de esta prueba Nada más Sí, de esta Sí, claro No en la vida En la vida Sí son perdedores Decían No, no es cierto Ya tenemos aquí A los delfines A los unicornios Y a los koalas Va a ser una carrera interesante Porque va a ser triple Triple carrera Estoy muy nerviosa Pero sé que podemos Vamos por ese cuarto lugar Aprendimos de los errores De nuestro equipo Entonces A darle A ver qué tal me va Oh unicornio Oh unicornio Nosotros tenemos una estrategia De no echarles porros A nuestro equipo Porque ellos están mentalizados Ellos están haciendo su juego Queremos ese cuarto lugar Necesito que escuches mi voz ¿Ok? Y que lo hagas bien Necesito que lo metas bien Y jales bien Si no, no va a funcionar Pero no me regañes A lo tanto tiempo La fuerza está en la escuela La fuerza está en la escuela Ya no quiero estar Ya quiero empezar A la cuarta de la fuerza Listo Tres Dos Uno Vamos Ya está iniciando la carrera Creo que está un poco más cerrada Ya que son más participantes ¡Escucha mi voz! Mételo bien Hasta adelante No, no, no Al otro Aquí, aquí, aquí Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda Uno más Izquierda, derecha 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 Es mucho a mi voz Derecha Derecha Uno más Ay, perdón ¡Uno más! ¡Mira los unicornios! ¡Mira los unicornios! ¡Mira los unicornios! ¡Vamos unicornios! Dios mío, pero cuánta velocidad ¿Cuánta velocidad tienen? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Izquierda, rápido, derecha, 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 mételo hasta el fondo. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no! Izquierda, 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 izquierda. ¡Más! ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Vamos ganando! ¡Qué remontado! ¡Vamos, Jess! ¡Vamos, Lolo! Ya están a punto de llegar. Solamente tienen que meterle un poquito más de fuerza, pero ya están a nada de llegar. Por favor, por favor, por favor, que si tú nunca te pidieron nada, pero esta vez que lleguen Jess y yo, necesitamos ese cuarto lugar. ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! Ya ganamos, ya ganamos. Tenemos el cuarto lugar ya definido. ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! Ya sabes que ya, ok. Merda. De hecho, el equipo de los koalas ya ni siquiera lo intentó. O sea, ya el de los koalas dijo, ya, ya no puedo más. O sea, ya... Como dicen, koalas en las buenas y en las malas. Y en las pésimas porque quedaron en sexto en esta prueba. Lo hicieron increíble. ¡Wow! Bien, confiamos en ellos, confiamos en ellos. Estamos muy bien. Sí, sí. Y tomamos una buena decisión con ellos dos. Muy bien. Una buena estrategia. Nos costó tomar esa decisión, pero fue bueno. Cuarto lugar es increíble. Ya yo quedé tranquila porque por lo menos no quedamos tan abajo. Del fin no hasta el fin. Penúltimo. Está muy bien. Quinto lugar, se los digo, los últimos eran los primeros. Estamos en último lugar ahorita, creo. Al menos hoy nos llevamos el sexto lugar. Esto se va a poner muy complicado para ya reponer en la tabla. ¡Ya tenemos aquí a los unicornios! ¡Yes! Lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Traigo mucha arena en los zapatos. Dios bendito, vean los músculos de este hombre. ¡Está tonísimo! ¡Eso! Oigan, hicieron un trabajo increíble. ¿Qué fue esa coordinación, esos músculos? Exactamente. Ayer me estaba diciendo derecha, izquierda, dos veces derecha, dos veces izquierda. Y nos entendimos muy bien. Súper bien. ¡Bien, equipo! Eso es lo que hace un buen capitán. ¡Exacto! Escaventureros de corazón. Felicidades, chicos. El cuarto lugar, a menos que los jueces digan otra cosa, pero hasta el momento es suyo. La dupla de Jess y yo funcionó perfecto, ella me ha dado las instrucciones. Comenzamos de menos a más desde atrás y hicimos la remontada súper épica. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Eso queremos saber igual. Mira, yo considero que tenemos un integrante o dos en este team un poco enfermitos el día de hoy. A pesar de eso, lo dimos todo. Pues nos divertimos. Yo me divertí. O sea, de que se ve que lo dieron todo, se ve que lo dieron todo. Los koalas en las buenas y en las malas y en las más malas. Y a veces se gana más perdiendo. Ay, no. No, yo... Es que yo qué digo, yo qué digo. Se me cae la cara de vergüenza por los koalas. Y vamos con nuestro quinto lugar, por favor, acá. Venga, Delfines. Chicos, quinto lugar, no está mal. Está bien, estamos todos felices. 200 puntitos, 200 puntitos, entonces estuvo cool. Chicos, vayan a refrescarse. Felicidades, lo hicieron muy bien. Rayos, quinto lugar, sí me duele. Con el equipo no quiero que lo noten, pero yo sí me siento triste. Es momento de que vayamos con nuestra prueba final. La última carrera, que decide el tercero, segundo y primer lugar para ver quién se lleva más puntitos. Están los lobos, están también los tigres y los pingüinos. Cabe aclarar que los lobos van liderando la tabla, entonces, si el resto de los equipos quiere hacer algo, pues van a tener que dejarlos al menos en tercero para bajarlos un poquito ahí. Estamos meditando tranquilos para empezar concentrados. Y también meter presión psicológica a los demás equipos. Y la que pingüine, bebé. Estamos recargando energías en este momento. Estamos listos. Porque vemos que los equipos están como muy... No, nosotros ahorita estamos recargando la energía. Por ahora sí. En una sola palabra, nosotros estamos listos y preparados para ganar. Ay, está mandando una sola palabra. Fieras. Tenía un poquito de miedo, pero no lo quise demostrar ante el resto de las personas. Sí es una prueba bastante pesadita. Mira, para alguien que ha hecho remo toda su vida, que es Erick, que lo hizo un tiempo. Pero el kayak es diferente porque es otra técnica, entonces ahorita no sé qué tan... Está oxidado. Ahorita estoy un poco oxidado, no sé qué tanta condición tenga. Recuerden que tienen que ganar si quieren mantener el liderato. Exactamente, vamos por ese liderato. Ya están preparando a nuestros equipos. Vamos por la carrera del tercero, segundo y primer lugar. Tenemos a los tigres que van a estar representados por Ami y Ara. ¿Cómo están, amigos? No tengas tantas expectativas de mí, pero voy a dar lo mejor de mis artes. Ahorita yo me voy a convertir en un tigre. Ok, chicos, mucha suerte. Se los deseo. También tenemos a los pingüinos. Por favor, pingüinos, por acá, por acá, que ya están listos con su chalequito. Va a pasar Nando y Vale. ¿Están listos? Sí, yo estoy un poquito nerviosa, pero porque estoy ansiosa. Nando se ve convencido de que puede ganar. Sí, voy por los lobos. Vas por los lobos. Claro, o sea, te firmo llegar segundo y que los lobos lleguen tercero. No, te firmo llegar primero. Sí, también. Yo he hecho callar. Antes no soy muy bueno, pero al menos sé cómo hay que moverse. Vamos de este lado también con los lobos. Los lobos no están tan animados. No, está más enfocado. Estamos enfocados en la victoria. Solo vemos la meta ahorita en este momento. Yo tenía mucho nervio porque no tengo idea de Remo ni de esa cosa. Nunca me había subido en una de esas cosas. Y yo decía, o me caigo o no. Ya estamos listos. Se siente tensión en la final. Que si los lobos ganan, que si los pingüinos, que si los tigres. Yo nada más les digo una cosa. Esta va a ser una de las mejores pruebas. Supongo que va a estar muy reñida porque todos van a entregar todo de sí. Estoy emocionado. Y es momento de ir a prepararnos para que veamos completita la carrera de inicio a fin. Y sepamos quién se lleva el primer lugar. Ya están todos en línea. Mira cómo se ven ordenaditos. Están nerviosos por lo que veo. Estamos listos para que inicie esta carrera. Entonces vamos a darle, vamos a darle. Que nos dé la señal nuestra querida juez. Listo. Tres. Dos. Uno. Vamos. Aquí está. ¡Arranca la carrera! ¡Arranca la carrera! ¡Arranca la carrera! ¡Epa! ¿Para dónde van los tigres? Los tigres están yendo a lo profundo del mar. Sí, como que los tigres ya se fueron. ¡Venga, chicos! ¡Yo confío en ustedes! Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Sigue. 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 Izquierda. 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 Y ella con la gora decía que no la dejaba ver. Pero quítate la gora, Valeria, que es una competencia. Izquierda. ¡Izquierda! Izquierda. Historias. Izquierda. Izquierda, 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 izquierda mal. Sí, izquierda. ¡Derecha! ¡Exa! Izquierda. 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 ¡Los lobos, ¿qué están haciendo? ¡Los lobos, ¿qué están haciendo? ¡Coordinense! Izquierda. Derecha. Izquierda, derecha, comuníquense. Por dios, que están tanない einen! ¡Vene! Yo le gritaba, ¿para dónde vamos? No sé, no sé Y yo pensé que la competencia era como que en quien daba más vuelta Porque así íbamos ganando nosotros Le pusimos mucha fe a una persona que supuestamente había practicado Y míralo dónde está No, los lobos se están quedando en terceros Pero están relegados así mal Solo veo que mi kayak se está yendo al otro hotel Y mi nombre, papá La meta está para allá No que Erick era profesional No que remos y las Olimpiadas ¿Qué pasó ahí? Les prometo que sí se remar No sé qué me pasó, estaba muy nervioso Sí se remar Amor, échale ganas ¡Bien, Martín! ¡Venga! Estamos, ¿qué? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, coño, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, mejor amiga Izquierda y ahora derecha Derecha, izquierda, derecha Es nuestro nuevo éxito, derecha, izquierda Lo pueden encontrar en Spotify, Ami Rodríguez Y en primero van los tigres O sea que pueden quedar primero y después de quedar el último ¡La prueba de tigres! ¡Dios mío! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Remontada, remontada! ¡Remontada, remontada! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Dios mío! ¡Esto sí está de película! ¡Qué gran final! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Yo confío en ustedes! ¡Ay! ¡No! ¡Dale a mí! ¡No lo quieren! ¡Muy bien! ¡A mi mejor amigo! ¡Una tarea te puse! ¡Una tarea te puse! ¡Pregúntame! Estoy bien idiota, estoy bien idiota Según yo sabía remar Los tigres vinieron a recibir a su equipo Muy animados Porque pasaron de ayer perder la prueba de quedar en último A hoy caen primero Esa es una remontada épica Y me gusta porque ninguno de ellos dos se tenía fe en quedar de primero Tenía más bien miedo ¡Pero buena! Viene hacia acá el equipo de los tigres Acá los recibimos con un fuerte aplauso por favor a los tigres ¡Eso! ¡Wow, Ami! ¡Lo hicieron increíble! Es la primera vez que tú me dices eso ¡Ami! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Y de Ara! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí, coordinación Coordinación más que nada Estábamos concentrados Nuestro tib era que esto no era tanto de fuerza Bueno, sí, pero más de inteligencia Pero me da risa porque ninguno de ellos dos no le tenía tanta fe Es que no, ¿sabes lo que pasa? Que ya nosotros dijimos Vamos a ganar, vamos a ganar Y hoy hicimos todo lo contrario Dijimos, vamos a perder Todo va a salir mal Como en teatro Ah, era la cábala Con casi la pierna Entonces esto fue lo que nos sirvió Tigres, felicidades Ya dije que a pesar de que les falta ahorita un integrante por un tema de salud Aún así lo hicieron bien Lo hicieron por ella Se va a llevar, supongo, una gran sorpresa cuando se entere que los tigres ganaron esta prueba Un, dos, tres ¡Tigres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Por fin, por primera vez gané algo en esto en Summer Cam en mi vida Nunca había ganado nada De hecho, siempre que intentamos como medio ganar algo Eddie era todo No, perdiste puntos No, ustedes strikes No, no, no Lo logramos Porque fue muy divertido Mucha concentración Tenemos a los pingüinos A los pingüinos que llegaron en segundo lugar Oiga, parecía que iba a haber remontada Tomamos Croacia ahora, puro segundo lugar Pero me da curiosidad Dos segundos lugares, suma un primero Vamos a ver Vamos a ver Saca en cuenta, pa Saquen la calculadora porque no sé sumar Pingüinos, lo hicieron bien, vale Increíble Eso no lo tenía contemplado Segunda prueba, segundo lugar seguido Eso significa que somos un equipo cortante Tengan cuidado con nosotros Está bien Estamos en los primeros tres lugares Siento que probé a mi equipo No, la estrategia estuvo súper bien Estamos en el top tres Así va a haber momentos en donde no nos va a ir tan bien Otros en donde vamos a ser siempre los primeros Y de eso se trata la estrategia De ir midiendo Perdónenme, lobos Me desesperé No supe qué hice Yo puse todo lo que pude en la competencia de hoy No se pudo Yo sé que la siguiente competencia le vamos a seguir dando Así que yo tengo la fe que vamos a ganar Chicos, estamos listos para darles los resultados finales Los jueces hablaron con nosotros Creo que les tenían algo que comentar Estamos muy contentos Muy orgullosos Porque no hubo ninguna falta Todos jugaron muy limpio Creí que era tiki Pero es argentino Así que nadie tuvo ninguna penalización Supongo que más o menos se imaginan Ya saben quién ganó esta prueba Es un poco obvio Pero para hacerlo más dramático Los Tigres se llevaron esta prueba Gracias, gracias Tigres por ese esfuerzo Esa entrega Lo hicieron muy bien Déjenme felicitarlos Seguramente van a estar sumando algunos lugares en la tabla Los resultados de la tabla son un poco controversiales Porque obviamente muchos equipos hicieron una remontada Tengo el placer de anunciarles Que el equipo que ocupa el puesto número uno Es pingüinos Hay un empate con el equipo de Los Lobos Ambos llevan mil puntos en la tabla Mil puntos para los dos Se lo merecen, lo han hecho muy bien No ganamos, arrasaron los pingüinos Nos quedamos en el primera Empatamos, tenemos esperanza Y vamos a remontar como el Real Madrid Eso me puso un poquito preocupado Porque el pingüino se viene fuerte Y no, no quiero dejar que un pingüino gane en Cancón Aquí ni hielo hay Después tenemos en tercer lugar Con 700 puntos Al equipo de Unicornios 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 Y también en tercer lugar Con 700 puntos El equipo de Los Tigres Ok, pasamos del último lugar Al tercer lugar Es un gran avance Tigre Te estamos representando muy bien Están empatados Doble empate ¿Qué está pasando Panda? Después en la tabla Con 500 puntos Tomando el puesto del quinto lugar Porque pues no están empatados los demás Los delfines Vamos en quinto lugar en general Pero por lo menos no somos los koalas Hombrecitos O sea, ¿qué hacen? Y en último lugar De una manera Me entristece decirlo Con 400 puntos Nuestros amigos koalas El equipo más débil para mí son los koalas Parece que no les avisaron Que ya empezó el Summer Camp Pero van dos retos atrasados Tienen chances Tienen chances ¡Sí, pueden! ¡Dos, tres! ¡Hoo! 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 O sea, sí fue malo Pero sabíamos que vamos con todo Igual fue la segunda prueba No me está gustando cómo va esta competencia Porque todos son amigos Todos son amigos Pero espera que llegue mañana Mañana va a haber sangre Mañana va a haber sufrimiento Y los vamos a dejar con un adelantito de eso Porque va a estar muy bueno ¡Sí, prepárense! En el siguiente episodio Veremos lucha, destrucción y sangre En una de las pruebas más épicas Que ha visto el Summer Camp ¡Suscríbete al canal!